Hola, buenas. Me llamo Tiberia. Soy monitora de deportes de la Comarca de Calasaios. Hoy vamos a hacer una clase de striking. Vamos a mover un poquito los hombros, unas rotaciones hacia atrás. Hacia adelante. Aguanta. Bien. Corta los brazos hacia adelante. Estíralos. Hacia atrás. Brazos arriba. Un poquito. Separa las piernas. Aguanta, un poquito. Bien, voy. A pierna. I a la otra. Un poquito. A la otra. Bien. Vamos a tomar dos. Vamos a tomar dos. Bien. Bien. Unos rebotes. Unos rebotes. Aguanta aquí un poquito. Bien, separa las piernas. Bien. Listeramos la pierna. Where you used to lie, and look for the spark that lights the night, through the tear drop in my eyes. Right on, see you. I could never go with you, no matter how I wanted to. Hacia delante. Hacia delante. Si, I could never go with you. Tapa. No, no. Tapa. Unos bata. Unos. Tapa. Unos. 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 Estira un poquito y estira bien. Bien, con la otra. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Bien, con la otra. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. Estira una estirada, otra presionada y me voy hacia delante. ¡Gracias! 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 Vamos a quitar las manos y esta derecha, aguanta un poquito, bien, nos balanceamos un y esta derecha, aguanta un poquito, bien, nos balanceamos un poco, bien, nos balanceamos un poco, bien, nos balanceamos un Un poquito. Bien, pasamos a la otra. 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 Bien, pasamos. Bien, pasamos a la otra. Bien, pasamos. Bien, pasamos a la otra. 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 bien, nos levantamos para las piernas espérate estira los brazos en el lateral exhala por los lados bien, nos levantamos piernas, compítete los movillos y avanza un poquito bien, nos levantamos 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 Más allá del otro lado. 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 Bien, 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 bien. Bien. Vamos. Tirando a un lado. Tirando a un lado. Bien. A più adelante un pochino. On the ivory gates. Where we sing long till dawn. Seppara un pochino a las piezas. Esparro. More before the spot. More before the spot. To hold still the day. When fear will lose its grip. A meno vomita el frigo. De adelante. No frontier. Desparro. And I see heaven in your eyes. And I can't. And I can't. If your life is a rock day. And your spirit's asleep. Two man's whips and one's james. Al otro lado. Los abusadores. Nos vemos el próximo día. No te olvides que dale casa.